¡Suscríbete al canal! 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 Mi mamá toda la vida me decía, cómo extraño a tu abuela, no te puedes imaginar cómo extraño a mi madre. Y yo decía, ah, sabes que no le haces caso, ¿qué tanto la puede llegar a extrañar? Sí, bueno, se fue, claro, la ha de extrañar, pero el dolor solo lo sabe el que lo sintió, el que le pasa, el que pierde a su padre, o sea, nadie más. Por supuesto que sí, tú tenías una relación muy cercana. Muy, muy, muy. Marían es hija única. Así es. Y justamente pensaba yo, mientras estaba maquillándome, ¿te hubiera gustado tener más hermanos? Sí, pero hasta cierto punto. Yo siempre pedía en la carta de los Reyes Magos, porque en España era los Reyes Magos, mi papá no es, pues no. Yo pedía, quiero esto, bueno, siempre cosas de hombre, era media machona, indios y vaqueros, carritos, cosas de niño, y después y un hermanito. Siempre y un hermanito, y un hermanito. ¿Y por qué tus papás nunca quisieron? No pudieron, no pudieron. No pudieron. Es decir, tú fuiste una bendición para tus papás. Sí, trató, mi mamá perdió, tuvo muchos abortos, perdió muchos niños, estaba complicada. Marían, ¿una bendición o un dolor de cabeza? ¿Qué fuiste? Yo fui un dolor, no, yo fui una bendición. Para mi mamá creo que una bendición, porque mi mamá tenía un amor, mi papá decía que era excesivo el amor de madre de ella hacia mí, que no era normal, que era fuera de lo comunioso y creo que era así, ¿sabes? Que era como exagerado. Y sobreprotectoras era un poquito. Y dolor de cabeza sí, porque yo era tremenda, yo me hacía la pava en el colegio, yo perdía todo, las mochilas, los cuadernos, las cartitas. Y ella todo lo disculpaba, todo lo pasaba. Sí, mi mamá siempre. La verdad es que a mí no me retaban mucho, no me castigaban, no ha sido una niña de que... ¿Crees que te faltó quizás un poquito más de mano dura en algún momento? No, 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 supieron criarme bien. ¿Hay alguna malcriada? No, malcriada no, a mí me criaron bien. Si yo hago algo impropio es porque a mí me da la gana y porque yo he querido hacerlo, pero mi papá no tiene la culpa de lo que yo haya hecho mal. Ellos me criaron muy, pero muy bien. Yo creo que nos lo hicieron perfecto, es que la verdad yo no lo estoy haciendo tan bien como ellos, ni nunca lo voy a poder hacer tan bien como mi papá, sobre todo mi mamá. Lo hizo a la perfección. La verdad es que tu mamá y tu papá también encantador, porque era un gran anfitrión. Yo me acuerdo que tenía en el restaurante en Urdeza, ¿te acuerdas? El Mediterráneo, que fue hasta Luis Miguel a comer ahí. Bueno, y se comía la mejor paella de la ciudad. ¿Cocinas tan bien como tu mamá? No, no. ¿Tú cocinas bien, Mariana? Yo cocino, pero no ni remotamente como mi abuela. De ahí vino mi mami y bueno, ahí con ella se perdió todo, porque mis tíos y mis tías sí cocinan bien y yo, pero no es lo mismo. Ahora, mi mamá dejó las recetas, que son las recetas que yo tengo en el libro, que se llama Las recetas de mi madre, toda de gastronomía española. Y todas esas recetas, nosotros íbamos a hacer el libro juntos y ella falleció, entonces me tocó a mí terminar el libro, cosa que me costó porque ya no era lo mismo. Pero fue una especie quizás de poder. Un homenaje. Y no solamente un homenaje, creo que era recordarla. Sí, pero por eso es que demoré tanto, porque como que me bloqueaba, lo hacía y luego lo quería dejar porque no quería recordar, porque quería revivir muchas cosas. Los sentimientos estaban muy a flor de piel, era todo muy pronto. Entonces, por eso es que el libro que tenía que haber salido en un año, salió en tres años. María, ¿qué tienes tú de tu mamá? Yo tengo de mi mamá lo alegre. No estaba feo en ella. No, no, no. Aparte que siempre estaba... Exacto. Era muy sincera, sí. Yo quizás soy un poco más diplomática y maquillo las cosas. Mi mamá no te las soltaba como las pensaba y si te gustaba bien. Y si no, era como un batazo en la cabeza. Así es, así es. Lo que ella pensaba como lo pensaba y no lo acomodaba, ni lo arreglaba, ni lo ponía bonito. Grande tu mamá. No, sí linda. Aquí, al cielo le mandamos un beso enorme. Yo sé que me acompaña. Seguro que sí, estoy segura que sí, porque te han pasado cosas muy difíciles en la vida de las que vamos a hablar. Y yo creo que tú eres un ángel maravilloso que es tu mamá que te cuida. Ya regresamos. Utilizado en dosis bajas, las infusiones de café resultan adecuadas para favorecer la digestión de los alimentos, ya que incrementa los jugos digestivos y biliares. Si usted padece de constantes dolores de cabeza, puede optar por la infusión de hojas de café, ya que resulta adecuada para reducir la fiebre. Estamos de vuelta tomando un cafecito, uno más del día, porque yo ya voy por mi quinta taza. Son muchos, son muchos. Aunque te cuento una cosa, el médico ya me retó, me dijo que no puedo tomar tanto café. Yo no le pregunto. No, es que hay que hacerle caso a los doctores, hay que hacerle caso a los doctores. Marían, tu vida ha sido muy pública, entraste desde muy joven en la televisión. ¿Crees tú que has pagado un precio muy alto por vivir en el ojo público durante tantos años? No, no creo, o sea, no me lo imagino de otra forma, porque como empecé joven en la televisión, y todo lo que me pasó, casarme, embarazarme, divorciarme, estar muy enferma, perder a mis papás, todo lo que ha sucedido en mi vida, ha sido ya estando en la televisión, entonces estoy acostumbrada a estar en un medio en el que todo se sabe, o yo por lo menos mi forma de ser es así, todo lo he contado, todo lo digo. ¿Pero crees que eso es positivo o quizás te arrepientes de haber hecho tan pública tu vida? Me he mesurado, yo creo que tampoco, ni tanto ni tampoco, o sea, era exagerada en lo abierta, en lo espontánea, me he ido moderando, lo he ido poniendo con cuentagotas, pero tampoco yo no soy una persona que puedo cambiar porque sería otra Marían, no sería yo, o sea, yo siempre he sido así. ¿Crees que eso es parte de tu éxito? Yo creo que sí, porque te ven tal cual, o sea, natural, yo detesto a la gente fingida, las poses, tratar de aparentar lo que no eres. Pero no poses, sino prudencia, ¿no? No, la palabra prudencia no está en mi léxico, dijiste la palabra perfecta, no tengo prudencia, soy súper imprudente, y mis amigos toda la vida me dicen, prudencia sabaté, ese es el apodo, no, no soy prudente para nada, he aprendido, he mejorado. Y estás en camino de eso. Claro, y voy en camino porque el ser humano es eso, tienes que ir mejorando, tienes que aprender, nuestra vida es eso, un aprendizaje, y lo que pasa es que no tienes que ser como el burro, tienes que ir aprendiendo, entonces yo aprendí a punta de golpe, pero aprendí de que uno tiene que mesurarse en todo en la vida, ¿verdad? Y ser prudente. Hay momentos para todo. Vamos a ver un video justamente sobre la vida de Marían Sabaté. Marían, diminutivo de María de Los Ángeles, su nombre real, es española de nacimiento, pero quien ha dicho en reiteradas ocasiones que se considera ecuatoriana de corazón. Llegó a Ecuador cuando tenía 11 años de edad y desde entonces su carisma y atractivo físico le permitieron participar en distintos reinados colegiales, entre ellos el de Espíritu Santo. A eso se añadieron las obras cómicas teatrales con las que aprendió a desenvolverse en un escenario. Empezó en las tablas, eso le sirvió para adquirir química con cualquier animador en la televisión. A mediados de la década del 80 participó en un programa deportivo como conductora, junto con el uruguayo Rodolfo Piñeiros y el ecuatoriano Carlos Eduardo Arcos. Ese programa que transmitió EcuaVisa se llamó Ganadores y ahí competían colegios en torneos de fútbol. Así que queda la emoción de esta final con todos ustedes. Todo eso fue antes del desaparecido espacio a lo que tal América, que en la década del 90 transmitía Telesistema, ahora RTS, de donde emigró para posesionarse el espacio Noche a Noche, de Canal 1, de la mano de su amiga incondicional, la productora Rocío Duny. Se posesionó como la verdadera reina de la prensa rosa, cuando lideró Caiga Quien Caiga, donde era la número uno para armar polémica y poner en el ojo del huracán. La rubia animadora con 27 años de trayectoria, además de hacer radio, ha conducido varios programas como Esto No Tiene Nombre, Viviana Solorzano de Bar Millonario, A Solas con Marían, Los Dueños del Mediodía, Gran Show del Mundial en Cuerpo y Alma, entre otros. Hace poco la rubia animadora regresó a la pantalla chica, luego de dos años de ausencia con Jarabe de Pico. Información desclasificada de la frándula para darle cuerpo. Ya no tiene el anillo de cazada. Un espacio de entretenimiento muy alejado de programas como los que condujo anteriormente, que se caracterizaron por la polémica al rojo vivo. ¿Sabes lo que te tengo ahora? La mofle, acaba de hacer los trips de belleza. Divide su tiempo también para estar al tanto de la productora a lo que tal producciones, de la cual es propietaria. Después de tantas vivencias, Marían encontró al hombre de su vida, Enrique Mero, quien se ha convertido en el padre de sus dos hijos, Barbarita y Alejandrito. Marían Sabaté se define como una mujer luchadora que siempre ha sabido ser fiel a sus ideales y a su familia, a los que considera su pilar fundamental de vida. ¡Ay, lindo tu pelo! ¡Qué pelazo que tenían a lo que tal si sabes que en esa época... El copete... Bueno, ese era el ochentero, pues. Infantable, en la que tenía el copete más alto, era la más aniñada. ¡Qué voz tan finita con la que empecé en televisión, cómo me la he maltratado definitivamente por no hablar bien, por hablar con la garganta y no con el diafragma! Y me sorprende que en esa época no habían extensiones, no se usaban pestañas postizas. Éramos tan naturales. Era todo natural. ¿Qué pasó? La que tenía pelo corto, tenía pelo corto. La que tenía pelos dientes, pues salía con dientes chuecos. Claro, o sea, la de carillas. La que tenía ojos negros, no, eso no existía. Nada de lentes de contacto, era... Y el pelo, la verdad que qué mata, pobrecito, los peluqueros. No te planchabas. No, 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 no. Nada de esas cosas. Por supuesto que no. El pelo era súper natural. Marían, ¿pensaste que ibas a tener una trayectoria tan larga, que te ibas a quedar haciendo televisión tantos años? Faltó el talk show, faltaron algunas cosas por allá y todo. Claro, lo de Canal 1. Claro, este no, bueno, yo sí, yo no me veo haciendo otra cosa, pero igual a la par yo sé que la televisión, a ver, no es eterna, aunque hay una Susana Jiménez, hay una Rafaela Carrao, o sea, que han estado, que quedan Mirta Legrán hasta los 80 años en televisión. Sí, pero la realidad ecuatoriana es otra. No es lo común, ¿me entiendes? No es lo común, y por eso puse la productora con Rocío Dunn y nos dedicamos a hacer eventos y trabajamos ya en lo que es, tras las cámaras, aparte de las cámaras, porque esto no es para siempre, no es eterno, ¿no? Los años no pasan en vano y, aunque la experiencia no es una coincidencia, hay que hacer trabajos alternos y poner negocios aparte. ¿Te gustaría que Barbarita y que Alejandrito estén involucrados en la televisión? Sí, Alejandrito es un artista, él es todo un showman, le gusta llamar la atención, le fascina la cámara, Barbarita no, Barbarita le gusta el teatro, el teatro, pero serio, o sea... Ella quiere ser una actriz. Quiere ser una actriz, una actriz le gusta mucho lo que es la danza contemporánea, danza de telas y es así como, ella parece la madre y yo la hija, ¿no? Es eso. ¿Crees que Barbarita es más madura que tú? Sí, es muy madura, es muy madura, muy seria, yo creo que también ha vivido muchas cosas de corta edad, y bueno, eso le ha hecho su carácter, es súper como mayor. ¿En algún momento no te dice ya, mamá, por favor? Sí, claro, mamá, por favor, ya. O sea, ella no te digo que parece ya la madre y yo la hija. Yo ando por ahí saltando y bailando, mamá, me hace pesar vergüenza, por favor, quédate quieta. O sea, ella a mí, que yo soy la madre, la hija diciéndole a la madre. Entonces, ella su carácter es así, bastante, súper centrada, súper centrada. Y cuando yo la escucho, me quedo hasta con la boca abierta, digo, va inteligente la muchachita, muy bien. Qué maravilla. Bueno, Marían, nos tenemos que despedir, ¿no? Ya. Tenemos que ir a un corte comercial, ¿no? Ay, yo sí despido tan rápido. Es que me están diciendo, despedimos, y yo digo, voy a despedir tan rápido, no te voy a despedir porque tengo mucho más que preguntarte. Pero quiero también decirle a ustedes que no se olviden de escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba uncafé con meche. De esa manera estamos en contacto y lo importante es que ustedes no solamente nos digan qué bonito es el programa, que nos feliciten, sino también que nos sugieran invitados, porque lo que nosotros queremos es complacerlos a ustedes. Ya regresamos después de la pausa. El café contiene casi 30 compuestos con propiedades antioxidantes. Esta capacidad es 10 veces superior a otras plantas, tan reconocidas como el té o el vino negro. El café posee muchos componentes con propiedades diuréticas. De esta manera se utiliza como un remedio habitual en regímenes adelgazantes para combatir la obesidad. Marían, hace unos años la vida te cambió. Estuviste muy enferma, estuviste muy complicada después de una operación delicada que personalmente creí que no la necesitabas. Sí, yo también lo pienso. Cuando te la hiciste, pienso que hay ciertas cosas que los puedes controlar, que están más acá que acá. Pero en todo caso, todos quienes te conocemos y te queremos, estuvimos muy preocupados por tu salud. ¿Cuál es la evaluación de todo esto? ¿Qué es lo positivo que pudiste haber sacado de ese momento tan duro en tu vida? Bueno, la verdad es que comparto contigo definitivamente. Fue una locura. No necesitaba yo una cirugía bariátrica ni nada por el estilo, pero lastimosamente a veces uno toma decisiones inadecuadas, ¿no? Pero lo he hecho pecho. Me compliqué, estuve súper grave y yo creo que eso me hizo un mejor ser humano. O sea, yo creo que todo lo malo hay que verle el lado amable. Si quizás no hubiera pasado por ese proceso, no hubiera analizado mi vida nuevamente, aprendí a apreciar muchísimo más los pequeños detalles de la vida, a valorar cosas que a veces tú las pasan desapercibidas. Con el día a día. Claro. Entonces, yo desde que tuve la oportunidad de poder curarme esa septicemia que estuve muy, muy grave, que estuve entubada, me di cuenta... Por una septicemia murió Betty Pino. Imagínate. Entonces, primero me di cuenta del cariño que te tiene la gente. Habían cadenas de oración, la gente afuera de la clínica estaba rezando, habían pancartas. Era una maravilla ver cómo te puede creer tanta gente que no te conoce en realidad, pero te conoce por la televisión porque yo soy tal cual, pero que no son tu familia ni son tus amigos íntimos, pero igual estaban tan consternados y tan preocupados y oraron a nivel nacional e internacional. Entonces, primero aprendí a apreciar mucho ese cariño que te tiene la gente que te ve y luego las cosas mínimas. Empecé a llamar más a mis familiares, empecé a estar más pegada a mis hijos, empecé a apreciar más mis amistades. ¿Te volverías a hacer una cirugía estética? Jamás en mi vida. Si no me atropella la metrovía o el trolebus, conmigo no cuenten para pasar un quirófano por belleza. No, no más. Yo creo que todo tiene un límite y que a veces Dios tiene que darte una ladita de oreja, una sacudida. Oye, ya basta. Seguramente sí. Y la cirugía estética. Como tú dices, que tu mamá, ¿no? Tu mamá que te cuidaba desde arriba. Yo creo que sí, sí sabes. Y en ese momento de cuando, bueno, dicen los doctores que cuando estás en terapia intensiva tienes tantos medicamentos que deliras. Puede ser que deliraba, puede ser que hayas sido fiebre, pueden ser muchas cosas, pero yo en esa época que estuve en terapia intensiva, yo puedo decirte que yo vi, yo tuve un contacto con un ser superior, que yo tuve una paz y una tranquilidad que no la puedo explicar si no es porque estuviste con un dios al lado. O sea, realmente yo sí, yo sí pude sentir esa paz espiritual y desde ahí soy una mejor persona, un mejor ser humano, una persona, no sé, yo creo que con más, con más dones. Quizás más pasión por la vida. Sí. Y bueno, ha llegado también una persona también especial a tu vida que te ha dado mucha estabilidad y es tu esposo. Sí. Enrique, ¿cómo ha sido esta etapa de acoplamiento? Porque los primeros años de un matrimonio son difíciles. Bueno, no, aquí no. Bueno, fue raro porque recuerda que yo me casé pero él vivía en Estados Unidos y yo aquí en Ecuador. Entonces realmente era muy tenso porque si tú tienes una discusión o quieres aclarar algo o simplemente lo extrañas a la distancia es muy complicado. Por más que haya tecnología y ahorita la computadora y todas estas cosas te da un acercamiento no es lo mismo. Tú necesitas al ser humano físicamente y que esté contigo. Entonces se complicó y al final le tomó la decisión de dejar todo allá. Él nació en Estados Unidos, es americano, pero su familia es de acá de chones. ¿Y valió la pena que deje todo? Dejó todo y para mí sí valió la pena, yo no sé si él esté arrepentido o no, a mí me dicen que no está arrepentido que está feliz de la vida, pero no, él también extrañaba, tiene una nieta, no disfrutaba de ella, aquí está su hija, está su mamá, está su papá, están sus hermanos, está toda su familia. En Estados Unidos tú sabes que es duro es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar todo el día. Mariana ha sido duro para Kikine acoplarse a los chicos porque ya Bárbara es una mujer y Alejandrito está en la pre-adolescencia que aún es difícil para los chicos. Sí, bueno, Alejandrito es terrible y yo tengo que reconocer que ahí sí yo voy a ver las verdes y las maduras porque mi hijo es cosa seria, pero no, él tiene una adoración, o sea, Enrique tiene mucha paciencia y se lleva muy bien con los dos, se ha acoplado y Alejandrito lo adora, o sea, es una cosa que lo idolatra. Bárbara pues ya conversa con él así más como adulto, es como un amigo, él no se intromete en las cosas de ella, él sabe mantener una línea porque la línea es efímera, ¿verdad? Cuando no son familia y la edad de ella pueden chocar, pero no, él lo ha sabido manejar muy bien, no se mete en sus cosas, opina lo justo y lo necesario. ¿Dejarías que Barbarita cometa los mismos errores que tú cometiste? Es que yo no puedo por ella vivir, yo no puedo vivir por mi hija, como me decía mi mamá, tú tienes que aprender sola, te tienes que caer sola y cuando te caigas y te levantes estaré ahí para consolarte, pero yo no puedo vivir la vida por ti. Lo mismo le digo yo a Bárbara, si yo pudiera ahorrarte el dolor que sé que vas a tener en este momento con la decisión que estás tomando, lo hiciera, pero no puedo hacerlo, entonces la tengo que dejar, yo la dejo, sé que a veces estoy viendo que se va a equivocar y hay que dejarla, pues no, la aconsejo, la aconsejo, le digo te va a pasar esto, pero sin gritos, sin discusiones, sin pelea, lo hablamos bastante bien, te va a pasar esto, esto va a suceder de esta forma, luego vas a tener esta consecuencia y vas a terminar así, lo escucha, lo atiende, pero como es necesito esta duda hace lo que le da la gana. Mariana, hace lo que ella quiere. Bueno, pues hija de culebra, culebrita es. Hija de tigre rayado, entonces ahí está. Yo siempre digo eso, no hay como hacer. Claro, pero no queda otra, ¿qué le puedo decir? Mariana, porque yo te he escuchado tantas veces decir, es que a mí de la televisión me sacan en cama de palo, realmente quieres terminar tus días en la televisión? sí, sí, me gusta, me gusta, realmente, bueno, he hecho de todo, he hecho talk show, programa, concurso, lo único que no he hecho es noticias, dar las noticias, no me imagino tampoco dando noticieros. Yo tampoco. No, yo porque me daría risa, opinaría, haría muecas, entonces realmente no me veo en esa área, pero de ahí, todas, hasta la actuación, una película, todo quiero hacer, he hecho teatro también, o sea, si a mí me gusta, yo creo que sí, porque tú vas evolucionando, ¿no? Y yo he hecho programas desde programas de políticos. ¿Cuándo vas a dejar la prensa rosa? ¿Cuándo? Lo prometiste a tu mamá. No, pero tú puedes ir un alto, tú eres una mujer grande, puedes ir hasta aquí. Ya no es lo mismo, ya la prensa rosa, discúlame, un caiga quien caiga, lo que hay ahorita, estamos, somos una maravilla, la madre Teresa de Calcuta, esto es una belleza lo que tenemos ahorita, gracias a Dios, este, yo creo que hemos ido para bien en esta cuestión de cómo se maneja la prensa, de que ahora no puedes emigrar, no puedes ofender, antes tampoco se debía, pero se hacía, lastimosamente. Habían excesos. Claro, habían excesos y muchos abusos de lo que yo también los hice y me los hicieron, pero me parece que todo está divino ahora porque también hay la prensa rosa de que cómo es el clóset del famoso, qué le gusta comer, cómo está su relación de pareja, qué lindos que son sus niños, la fiestita de cumpleaños, son cosas agradables y ya, no tienes por qué hablar de los cachos, no tienes por qué hablar de si robó, o sea, para que ya irnos a esos meollos tan complicados y de mal gusto. Que puede incluso dañar la vida de las personas. Mariana, que sigas teniendo muchos éxitos, que te siga yendo súper bien, me ha dado mucho gusto que hayas vuelto a la televisión con más energía, sobre todo verte en esta etapa donde se te ve mucho más serena, como tú dices, no, no centrada porque cada uno tiene su personalidad, pero mucho más serena, mucho más madura y sobre todo que estás bien, que tu salud está bien y que bueno, que tu público te sigue queriendo muchísimo. Gracias mi vida por haberme invitado y gracias pues a toda la gente que nos está viendo y síganme en el Twitter de Mariana Zabate FM. Tienes un ángel enorme que es tu mamá que te cuidas el cielo. Te amo, mamá. Y a ustedes amigos televidentes, tomando Un Café con Meche con un nuevo invitado. Que tengan un lindo fin de semana. La próxima semana en Un Café con Meche. Enrique Vargas, más conocido del Mundanal Ruido como Aladino. ¡Bienvenido! Querido amigo. El ex 691060, nos cuenta a qué número lo podemos contratar. Ahora es el 924080. Pero tú lo has puesto ahí para acordarte. Sí, 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 para graficarlo, tú sabes. Además, aprenderemos a bailar junto a este peculiar personaje. Eso, hagamos un reflejo. Aquí es pierna de reflejo. Eso, que linda. Eso. Baile con Meche, no, café con Meche. No se lo pierda, esto y más en Un Café con Meche. Un Café con Meche. Un Café con Meche.